¡Hola chicos! ¿Cómo andan? Que hoy estamos en otra partida de arena, pero en esta ocasión con el monete. Ya que estaba pensando qué campeón sería bueno para duelos, y en eso vi a Wukong y dije ¿Cómo no se me ha ocurrido? Wukong está jodidamente roto, por lo menos debería de serlo. Y más con la build que nos armaremos a continuación, así que quédate a ver el video. Mientras la Annie nos es... Uy, un Lucien. Le meto pico. Tuki. Plantita, quiero la plantita. Vamos por el pinche Lucien. Uy, muérete ya. No, te quieres morir. No, me jaló. Nah, es lo que se curó el Lucien. Le pego. Le meto pico. Ay, ¿por qué duran tanto los enemigos en este modo? Nah, no lo alcanzo. Se escapa la enana, nah, está muertísima. Tuki, muerto. Ay, no. Me quemé bastante. Ah. Nah, quemos. Listo es el morde, güey. Fucking aura, me quemó, güey. Ah, una linterna de Thresh. Podría estar bien para que no se coleen así a la Annie. Nos separamos mucho. Creo que una linterna estaría bien para reposicionarla. Uy. Morde y vole. Ya. Estos igual están complicados. Igual todos sin honor jugando morde. Voy para allá. Tuki. Sacamos el cloncito. Lo sigo pegando. Ay, déjenme mover. Estoy ralentizado hasta el culo. Llevo la plantita. Pégale a este. Uy, ¿cuánto escudo tienen? Ay, güey. Adiós, 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 adiós. Tengo la enada. Estás muerto. Bye. Buena. Uy. Necesito la planta o algo. Me pego un tantito desde aquí. Plantita. Dame la plantita. No. La fucking Annie le dio otro básico. Ay. Toma la linterna. Hualga, no se ayuda. Creo que estoy muerto. Ok, bueno. Me sirve, supongo. Pero bueno, ya tengo ulti. Y cuando Wukong tiene ulti en este modo. Ya es casi ganar, güey. El ulti de Wukong es de los mejores que hay en el juego. Y ahora mételo en este modo de arena. Y empiezas a destruir a medio mundo. Con Wukong igual es una castrosidad. Porque ya atravieso paredes y dejo un clon, güey. O sea, soy Shaco combinado con Kane. Mira, Oli. Le pego. Le meto. Pico. Tengo ulti. Aquí los estoneo ambos. Uy. Ah. Aquí los vuelvo a levantar. Ahora se levanto de paso. Pero si ataque. Ay. Tengo que irme. Plantita. Gracias. Y de nuevo las botas. Ay. Qué bocastrosidad son estas botas. Te permiten irte así de golpe. Oli, Annie. Esto me lo culeo yo. Oli. Es que las botas me dan la vida. Miren. Adiós. Y no se cancelan como el desplazamiento de Kane. Me agrada. Ay. Déjame a pinche y guómalo. Ay. Lo que corre la fiora. Corre un chingo. Ja, ja. Ahí te dejo el mono. Ah. Me culean. Me culean. Bueno. Ya va ahí, ¿no? Tuki. Tuki. Ah. Y. Ulteada. Ja, ja, ja. Ah. GG. Buena. Ja, ja. Pero bueno. Ya saben cuál es mi única personalidad. Así que vamos a corazón de acero. Y miren que el set me da cargas gratis del corazón. Así que está muy potente el corazón de acero aquí. Otra carga. Y tres cargas en un duelo. Let's go. Ay. El boli como que mete poquito, ¿no? Casi no mete el boli. Ay. Pero se curó un huevo. ¿Por qué se curó tanto? Muerto. Bueno. Atraveso la pared. Me curo con la plantita. Nos culeamos al morde. Tengo otra carga. Y. Ay. Ven para acá. Te voy a asumir la mollera, cabrón. Muerto. Otra carga. Y. Muerto. Nice. Ya tengo 106 en el corazón de acero. Buena. Va a ser brutalizador. Penetración como que. Eh. No me quema tanto la atención. Más que Wukong ya aplica reducción de armadura. Así que no me sirve mucho. Pero sí. La idea en esta partida es corazón de acero. Decidiente a Titánica. Y luego quiero el ítem de. De la espada encantada. Oh, cabrón. No, pero se están armando. La piedra lunar. Ah. Ah. Qué tryhards, güey. No se me hubiera ocurrido nunca. Bueno, ahorita explico el por qué lo digo. Pero mientras me culeo a Lucian. Ala. Luce pija, güey. Luce hiper pija. Wukong tiene mucho daño. Claro. Claro. El oso igual le pegó. Pero Wukong trae una barbaridad de daño. Ah. Pinche morde. Le voy a asumir la mollera. Bye. Buena. Pero sí, lo de la piedra lunar. No se me había ocurrido. Esa potencia del escudo y las curaciones, si no mal recuerdo. Y van boli y morde. O sea, van a jugar a puro escudo. De momento no va a ser tan fuerte. Pero en uno o dos rounds yo creo que van a ser un problema. Igual el Urgo tiene escudo. De hecho, todos tienen escudo menos la Fiora. Así que... Bueno, primero quiero la Titánica. Quiero el daño. Pasamos de 143 a 204. Qué buen ítem. Igual, nuestro objetivo es juntar la mayor cantidad de cargas del Corazón de Acero. Mientras más cargas tengamos, más daño y más vida tenemos, obviamente. Vamos a tanquear tanto. Miren, la Fiora tiene dos, tres ítems de puro daño. De daño puro. Y yo tengo un ítem de tanque y uno de daño. Y tengo el mismo daño que ella. Bien normal. Vamos allá. Aguántame, pinche niña. Tengo ulti. Oli. Los levantamos. Le meto pico. Tú estás muerto. Alta pijada se llevó el Urgot. Sí, bueno, Fyoga, tengo bastante vida. Esta debe estar muerta. ¡Uy! Buena. Pero bueno, aprovechando este momento de tranquilidad, les recuerdo que las membresías del canal ya están disponibles. Ay, por si me quieres apoyar a no morir de hambre, te lo agradecería mucho, carnal. ¡A la mierda! ¿Por qué se curó tanto? Güey, el Lucian pasó de... ¿Qué? Como 10 de vida a 100. ¿Por qué? Ah, el Morde trae curar y barrier. Ay, con la Piedra Lunar lo curó tanto, neta. Fue mucho. Ah, todo sin honor, güey. Jugando Piedra Lunar y... Y el otro ítem, ¿cómo se llama? El este que cura en área. Ah, la redención. ¡Niagüe! Están jugando un Mordecaiser Support. Ambos. ¡Qué trihers! Pero ¿saben qué? Hay un ítem chistoso que se los va a colear. Y es el colmillo de serpiente. Ya con esto no tienen escudos, papus. Y como yo duro tanto en combate, lo voy a aplicar a cada rato sin que tengan oportunidad de... Sin que tengan oportunidad de cargar su escudo. ¡Ay! Me jaló. Bueno. Ok. Pues salto a la pared. Adiósito. Le meto pico. Y nos culiamos a este men. Let's go. Ahora sí quieres pelea, ¿no? Vamos por la plantita. Que atravieso paredes, papu. Ja, ja, ja. Ay, le aguanto mucho al Morde. Y muerto. Nice. O sea, aunque tenga el escudo que lo cura un huevo, yo reduzco la mitad de ese escudo. Así que no se cura tanto. Yo creo que va a ser crítico. Porque con este 40% de crítico, si salta con el corazón de acero, los hago mierda. Le voy a pegar como mil, mil y quinientos de daño con una Q. Ok. Y un órgano de una fía acá. Vamos, Pasha. ¡Aló! Soy Kane. Hay gente por aquí. ¡Ay! Sí había gente. ¡Ay, puta Samira! Me pegó un huevo. ¡Ah! ¡Me culían! ¡Wey! La Samira qué castrosa es. ¡Ah! Nah, Samira Gap. Bueno, la Annie les gana. No, creo que no. ¡Oh, yo sí! Es que lo de la Samira es re molesta. ¡Ja, ja, ja! Y ahora... ¿Qué quiero? Ah, cierto esto. Ahora quiero saque de orde esencia. Es porque tiene espada encantada. Mejora el daño de mi Q. Y si se aplica con crítico más corazón de acero, ya se sumí la mollera. Vamos, Aguasher si sirve. Yo creo que sí. Es espada encantada. ¡Oli Lucian! Nah, aguasher. ¡Ja, ja, ja! Ya ganamos esto. Estamos muy fuertes. Tenemos mucho daño. ¿Sabes qué? Para evitar que la Annie no se quede sola. ¿Dónde está este ítem? La mano es radiante. Quiero esto. Me da vida y el efecto de las mercuriales. Digo, del fajín. Daño y esto. Creo que si gano esto, ya ganamos totalmente la partida. Pero wey, wey Pasha. Atraveso la pared. ¡Oli Lucian! Nah, lo que le pego. ¡Ja, ja, ja! Wey, 1285. ¡Oh, la mierda! Pero bueno, el Lucian ya no existe. Wey, la Anafari. ¿Quieres dejar de culearme? Maldita furra. Le decía que soy un mono bien pinche y sexy. Pero eso ya fue una exageración. Bueno, ya. Bye. ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Yeyee. Jueguen Wukon con esta build. Está potente. Jueguen Wukon con esta build-in. ¡Jueguen Wukon!